En una reciente publicación en Instagram, Marcela Tiner ha conmovido a sus seguidores al compartir el profundo dolor que siente en el día en que su padre, Daniel Tiner, hubiera celebrado su cumpleaños. Marcela utilizó su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 218.000 seguidores, para recordar a su padre en una fecha especial, marcando el 14 de septiembre como un día de reflexión y tristeza. Daniel Tiner, quien falleció en 1999 tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas, siempre fue una figura central en la vida de Marcela, y su ausencia sigue siendo profundamente sentida. En su emotivo mensaje, Marcela compartió varias imágenes nostálgicas junto a su padre, añadiendo un toque personal a su recuerdo. En la publicación, escribió, feliz cumple papá amado donde estés volando. Este himno es por el amor que me inculcaste a la vida, todas las enseñanzas de respeto, libertad, hermandad y fraternidad. A través de estas palabras, Marcela expresa no sólo su amor eterno por su padre, sino también el profundo impacto que tuvo en su vida. El término, himno, resalta la importancia de las enseñanzas de Daniel, las cuales Marcela valora profundamente. Marcela continúa su mensaje destacando los valores que su padre le transmitió, cuidar y cuidarme, amar hasta lo más pequeño que siempre es importante, la familia, a los amigos, al trabajo y saber disfrutar cada instante. En este segmento, refleja cómo su padre le enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida y a cuidar de los seres queridos y de uno mismo. También menciona lo que más extraña de su padre, gracias te extraño y mucho más tus abrazos de amor protector, gracias por tanto que me enseñaste, nos faltó un poco más de tiempo. Feliz cumple. El post no sólo muestra el dolor de Marcela, sino también el cariño y respeto que aún siente por su padre. La publicación recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y condolencias de parte de seguidores y amigos cercanos, como Georgina Prverouse, quienes expresaron su solidaridad en la sección de comentarios. La conmovedora publicación de Marcela Tiner es un testimonio de la profunda conexión que tuvo con su padre y de cómo su pérdida sigue afectando su vida. A través de sus palabras y recuerdos, Marcela mantiene viva la memoria de Daniel Tiner, mostrando que, aunque los años pasen, el amor por los seres queridos nunca desaparece. Esta expresión de dolor y amor sirven no sólo para recordar a Daniel, sino también para reforzar la importancia de apreciar y valorar a las personas que amamos mientras están con nosotros. En conclusión, la publicación de Marcela Tiner es un reflejo sincero de cómo el amor y el dolor por una pérdida significativa persisten con el tiempo. A través de sus palabras, Marcela no sólo honra la memoria de su padre, sino que también ofrece a sus seguidores un vistazo a la forma en que las enseñanzas y el amor de un ser querido continúan moldeando nuestras vidas mucho después de su partida.